¿Qué es el planteamiento que hace el Ayuntamiento de Segovia? Nosotros creemos que podemos ser más rápido que ellos, porque hacer lo peor ahora mismo es imposible. Y en ese planteamiento, que creo que es una propuesta objetiva, es que la Junta de Castilla y León nos cedera las obras. Nosotros utilizaríamos la ley administrativa de contratación y creo que seríamos más ágiles que ellos. ¿Y esa propuesta vendría respaldada por todo el Ayuntamiento, incluida la alcaldesa Clara Luquero? Espero, porque si no lo siguiente sería presentar mi dimisión. Pues la provisión más optimista por parte de ellos, según nos comentaron el otro día en la comisión paritaria, es agosto de 2015. Para nosotros es completamente inaceptable. Para mí personalmente inaceptable y como Ayuntamiento espero que sea inaceptable y así lo ha transmitido también la alcaldesa. El Partido Popular tiene credibilidad cero, nula, en el tema de Carlos Melero. Ha intentado hacer todo lo posible porque no saliera, todo lo posible, todo lo que estaba en su mano y al final muy contento porque no haya salido. Personas que han puesto palos en la rueda, gente que sobra en política. El bloqueo político que el Partido Popular ha hecho hacia Segovia esperemos que cambie con las elecciones de mayo y a ver si somos capaces todos de echarle de la comunidad. Porque esa es la palabra, es decir, cuando bloquean a los segovianos la palabra es echarle. La única asignatura pendiente que tiene, independientemente de los compromisos que nosotros tenemos con los segovianos, la asignatura pendiente es que desde las instituciones que están por arriba, tanto la Junta de Castellón como el Consejo Superior de Deportes, de una vez por todo quiten el clientelismo político y aporten. Porque nosotros, es decir, en los objetivos que tenemos dentro del IMD creo que los cumplimos todos. Falta que de una vez por todas la Junta de Castellón sepa que Segovia está ubicada, que es una provincia, la capital de una provincia de las nueve que tiene Castellón y sería muy importante que ayudara. Y el Consejo Superior de Deportes con el cambio político últimamente, cuando entró Mariano Rajoy, rompió el convenio de colaboración que teníamos con la construcción del módulo de latismo cubierto. Por lo tanto, yo creo que en el deporte se ve lo que tiene que cambiar es la voluntad de aquellos que tienen que ayudar y no ayuden. Como la tónica habitual de este país, ¿no? Compleja y complicada, pero a la par ilusionante. Ilusionante porque les ocurre de todo, pero salen de todas. Y eso quiere decir que, aunque tengan problemas y aunque haya cosas que tienen que mejorar, tienen gente y personal que tira hacia adelante. Los clubes emblemáticos lo que tienen que hacer es seguir siendo emblemáticos. ¿Está en forma el político Javier Arranz? En forma, mucho. Yo me considero afortunado porque creo que estoy más del lado de los ciudadanos que del lado de los bancos. Yo soy de los que piensan que el Partido Socialista necesita refundarse. Tanto de, no tanto de principios, sino como de cumplimiento de esos principios, de cumplimiento de esas propuestas de renovarse, no solo como una estrategia de marketing, que es lo que yo veo ahora, sino una profunda renovación. Es decir, un socialista convencido jamás hubiera reformado el artículo 135 de la Constitución para pagar primero la deuda a los bancos y después que tu pueblo esté pasando las canutas o no pueda comer. Zapatero no era un socialista. No tenía que haber reformado el artículo 135 de la Constitución. Será lo que sea, pero un socialista jamás, jamás hubiera reformado el artículo 135 de la Constitución. Yo tengo mis dudas de que los actuales dirigentes sean capaces de transformar la sociedad dentro de una ideología como es la del Partido Socialista y que hacer que los ciudadanos vivan mejor. Unas primarias verdaderas, sí. Unas primarias donde gente no se ha podido presentar. Yo no me he podido presentar a la Secretaría General del Partido Socialista de Castilla y León. Han puesto una serie de condiciones que son... Tenían que ser rechazadas por todos los socialistas. Un socialista no podía consentir que una persona no se pueda presentar. Las primeras primarias las que ya están condicionadas. Desde el minuto uno es como si vas a jugar a un partido de fútbol entre el Real Madrid y el Barcelona y antes de empezar un equipo ya va ganando 3-0. Muy difícil ganar. Ni siquiera salir al campo. Es decir, yo creo que unas condiciones justas. Donde desde el minuto uno todo el mundo se ve igual y todo el mundo pueda presentarse. Y para que todo el mundo pueda presentarse hay que quitar los avales. ¿Te parecen entonces renovación Pedro Sánchez y Luis Tudanca? De cara y de edad, sí. ¿Y de fondo? Yo de Pedro Sánchez me parecía que era un candidato joven pero que era la cara amable de la vieja guardia. Luis Tudanca era igual que Óscar López y si no lo dije y algunos me criticaron y en la noche electoral Óscar López publicó un Twitter muy clarificador. Las encuestas dicen que... Las encuestas lo dicen, no Javier Arán, que no es una renovación. La coherencia. Si fuéramos más coherentes seríamos más creíbles. En el Partido Socialista hay gente de centro, incluso liberales como Juan Luis Bordo. Gente que acepta el sistema neoliberal y que acepta que las empresas controlen el país. Y luego hay gente más de izquierdas que pretendemos que la sociedad vaya por otro camino y que no nos engañen las empresas y que los servicios públicos sean de mejor calidad. Y todos convivimos. He llegado a la conclusión de que soy socialista y tampoco voy a pedir perdón por ello. Están desde los más liberales, los casi que están en la derecha como Juan Luis Bordo y luego está la gente que está más a la izquierda, ¿no? Pues es Beatriz Talegón. O sea, entre Beatriz Talegón y Juan Luis Bordo hay como dos millones de kilómetros. Es cierto una cosa, he sentido más cariño en otras formaciones y en la calle. He sentido mucho más cariño que en la dirección de mi partido. Tampoco voy a ocultar que mi forma de trabajar hay a mucha gente que le ha gustado de otras formaciones políticas, pero mi lealtad y mira que algunos han pretendido prescindir de mí en algún momento de mi vida dentro del Partido Socialista, creo que está más que de sobra contrastada. He hecho de menos su forma de entender la política. He hecho de menos determinados enfoques de solución de problemas. Pero como digo, yo creo que Clara Lucero es una magnífica persona, magnífica persona y una magnífica alcaldesa. Y seguramente lo haga mejor porque tiene un talante mucho más cariñoso que tenía Pedro, pero Pedro tenía una serie de virtudes y cómo la voy a echar de menos. Es como si en Madrid prescinde de Cristiano Ronaldo. Hace unos meses fue cuando dije el si quiero, aproximadamente en septiembre, y me habían ofrecido proyectos interesantes en Iberoamérica, pero tenía que dejar de ser concejal. Y yo lo que dije es que hasta mayo mi compromiso estaba aquí, que después ya veremos lo que pasa, pero que no podía incurrir en ninguna incompatibilidad con mi puesto de trabajo. Entonces ahora mismo yo estoy en esa fundación de una manera latente, ayudando con proyectos, asesorando, pero nada que tenga que ver con ningún incumplimiento por parte de las personas a las que yo me debo, que son los ciudadanos de Segovia. Pues muy contento porque una persona como yo que no se le pone nada por delante, me hubiera encantado ser músico y me hubiera encantado ser cantante. Y un día dije ¿por qué no? Y de ese por qué no surgió un proceso largo y muy complicado de aprendizaje y que todavía sigo cantando Soy Feliz. Y si todo ser humano anhela la felicidad, ¿por qué no vas a ser feliz cuando tienes la oportunidad de serlo? Igual de joven que ahora. Y con las mismas ganas de cambiar y transformar. A mí me... siempre voy a ser rebelde, tenga 50 o 70 años porque esto se lleva dentro. O sea, en la vida, como en la política, como en el trabajo, como en todo, hay que tener actitud y raza. Si tú tienes actitud y raza ante la vida, da igual lo que te pase que lo afrontarás con esa energía, ¿no? E intentará solucionar los problemas de la mejor manera. Y yo voy por la vida así. ¿Me saldrá mejor o peor las cosas? ¿Caeré mejor o peor a la gente? Habrá gente que le guste mi forma de trabajar y a gente que no. Pero a mí nadie me podrá decir jamás que yo no he tenido actitud y raza como concejal del Ayuntamiento de Seguridad.